El refugio del devorador de Calçot, el país. La primavera se asoma cobardemente a la sierra, pero no es difícil imaginarse a Papá Noel como responsable de la pintada. Hoyo de Manzanares se ha preocupado de construirse una personalidad de pequeña Suiza en la que las bombonas de butano vacías esperan en la puerta de los chalés. Paseando por el pueblo pueden ver semanadas de potros corriendo por las parcelas y saltando por encima de las alambradas a pie de calle. La población, sin embargo, es cada vez menos flotante y aumenta apoyándose en las urbanizaciones circundantes, la berzosa, la nava. Y en las buenas conexiones con la capital por la carretera 6 su economía se sustenta progresivamente en el sector terciario, sobre todo desde que desaparecieron las tradicionales actividades de cantería por la prohibición de extraer piedra impuesta por el Parque Regional de la Cuenca del Manzanares. El municipio ha construido su nueva personalidad en torno al turismo de posibles, la paz de la sierra y la gastronomía. Por tanto, no sorprende que dentro de Hoyo exista un pequeño circuito de restaurantes de culto. Esteban López sube este fin de semana los 38 kilómetros desde Madrid para comer en uno de ellos. Esteban, de 29 años, es de Tarragona y se dirige al Calçot, reducto de los aficionados al Calçot, el cebollino catalán, recién llegado en temporada alta del Valle de Valves. Ella no es como el, una refugiada gastronómica, sino que viene de Castilla y León y le mueve la curiosidad por ver a gente boqueando con baberos debajo de una cebolla pringada de salsa. El día anterior intentaron reservar mesa en el Calçot por teléfono, pero les dijeron que tendrían que esperar una semana. Esteban no se lo piensa, se encarama a una banqueta y pide una ración de Calçots con su salsa romesco. Marian está lejos de convertirse en una Calçoter, así que saca a Esteban a explorar otras opciones. Cuando sale a recibirles un metre en Pajarita comprenden que no están en el sitio apropiado.